Música Si fuera tu hombre, te daría el mundo La mujer más hermosa que hoy viste eres tú Con tu sonrita y tu carita y con tu forma de ser Con tu cintura y tu frito de amigas y siempre me sé Por esto te quiero, quiero, quiero Por eso te quiero, quiero, quiero Hacer el amor Música El uve y esa desensura Y ese cuerpo y ese vidrán Mami, déjate conquistar Esta noche te quiero amar Tú me y esa desensura Y ese cuerpo y ese vidrán Mami, déjate conquistar Esta noche te quiero amar Música 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 Música